Estás diciendo, ¿qué dices que Memo que tuvo que haber salido? Pudo haber salido. Regularmente, escúchame, regularmente, en un tiro de esquina, un balón a primer poste, donde el jugador de Australia ni salta para cabecear. Hasta se agachó. Entonces, menos tiene la posibilidad de salir. ¡Ay, por Dios! En ese lugar, tendría que haber estado sobrando un jugador. ¿Cómo le da miedo salir? Eso, escucha. ¿Cómo le da miedo salir? Escucha, escucha. Es que no escuchas. ¿Estás perdiendo la inteligencia, Bolsonaro? Sí. Es que no escuchas. Sigue, sigue, sigue. Entonces, tiene que haber ahí un jugador que esté sobrando para que sea el que vaya a primer poste. De la mitad de la portería para atrás, es más responsabilidad de un portero de poder salir, porque a primer poste no alcanza a salir. Pero no salió. Debió salir. ¿En Italia cómo se los cobran? A primer palo. A primer palo. No estoy diciendo que toda la responsabilidad de ese gol haya sido de él. Johan Vázquez tiene lo suyo. Yo voy a abrir unos corchetes, si me permita. ¿Por qué no paréntesis? Lo que usted quiera. Nada más rapidito, rapidito. ¿Usted fue campeón goleador en dónde? En la despertina del Simón Bolívar. Enséñeme la prueba. No hay pruebas. No le creo. Usted tampoco jugó americano, no sabemos. Yo sí jugué. ¿Hay pruebas? Hay miles de fotos y hay miles de recortes de periódicos. Ve a casa de mi mamá y pídeselos, por favor. ¿Cómo voy a ir a casa de su mamá? Ahí están, ahí están las pruebas. Señora Pietra. De 14 años, de 14 años. Señora Pietra, me deja pasar al cuarto de Pietrasanta. Sí. Y voy a llegar. Hazlo. ¿Todavía está su cuarto? Sí. Va a estar lleno de cosas de Playboy, nada más. También. A ver, vamos con la jugada. Yo estoy totalmente de acuerdo con Jared Borghetti. Y sí te voy a pedir, porque empezamos a hacer un análisis del partido de la selección. Háganlo serio, por favor. Y no, es que es lo que yo te voy a pedir. Háganlo serio, por Dios. Porque lo primero que haces es tirarle a Memo Ochoa. Pudo haber salido. El señor Guillermo Ochoa. El señor Guillermo Ochoa. Te bloqueó. Ya, quítate eso. Deja de estar de ardido. Vamos a hablar del partido. Debe bloquear en la cancha, no en redes sociales. Vamos a hablar del partido. Si te bloqueó, ese es el problema tuyo. ¿Cómo es que Australia nos estaba ganando dos por cero? No lo traigas aquí a la mesa. ¿Cómo es que nos estaba ganando dos por cero por la pelota parada? Porque como dice Jared Borghetti, pierde, sí, ahí, en la marca Yoga Másquez, y un tipo de un metro noventa y ocho, que es lo que mide exactamente, hasta agachándose nos rebató y nos metió el gol. El Gen Puma. Es el problema de todo el tiempo de la pelota parada, ese era el problema en este partido. Pero en el segundo tiempo jugó México mucho mejor. Me agrada dentro de esta renovación, si queremos, de la selección mexicana, hace una combinación de veteranos y de algunos jóvenes en su primer llamado que me encantaron. Lo de César Huerta coincido completamente con lo que dice Ibi Lozano, es de los mejores jugadores actualmente de la liga, de los tres diría yo. ¿Fue el mejor del partido? De la liga fue el mejor del partido. ¿Fue el mejor del partido? Junto con Uriel Antuna y con Romo, me parece que jugaron muy bien, y Jordi Cortizo también. Ah, cuarto lugar de Jordi Cortizo. Los minutos que tuvo entre estos cuatro, acomódalmelos como quieras, al dos, tres y cuatro, para mí el mejor fue el Chino Huerta. Y ese es mi análisis de partido, así rapidito, la pelota parada y la capacidad de reacción con estos jóvenes que entraron que tuvo la selección. Dionisio Roberto, ¿Huerta fue el mejor o fue Cortizo el mejor para ti? Los dos, pero yo pondría arriba a Cortizo. Ah, pondría arriba, no a Huerta. Pero a ver, pero muy parejo. Parejo, pero arriba a Cortizo. Cortizo, porque cuando Cortizo entra, le da en el medio campo ese talento, ese dinamismo, esa profundidad que no estaba encontrando antes de que entrara. Pero Huerta también fue importante, desde que entró el primer disparo, lo amague, tiró abajo y la caja en el puerto. ¿Pero por qué fue más Cortizo que Huerta? Bueno, porque... 51-49 para ti. A ver, el otro fue más definidor, el caso de Huerta. Y Cortizo es el que le dio esa profundidad y ese talento. Ahora, durante 60 minutos, la selección no podía. Mal funcionamiento, mal accionar. Entiendo lo que dice Jimmy. Dice que estaba disfrutando el partido, disfrutando, que si le estaban ganando 2-0. Entiendo lo que dice Jimmy, es que ellos solamente tuvieron una, o lo que dice Huerta, no podían ir a ganar más de cinco pases. Está bien, pero para poder, pero para que el rival sea mejor que tú, no necesita ni siquiera apedrearte el rancho, no necesita tener la posesión de la pelota, porque ellos, su intención no era ir, no es un equipo ofensivo, es un equipo que aprovecha su estatura, se mantiene bien atrás, trata de organizarse, después contragolpear y explotar alguna velocidad. Y si le sale, perfecto. El plan de juego, hasta dentro de los 60 minutos, le estaba saliendo a la selección australiana y no a la mexicana. Cuando iba 2-0, yo dije, partido sentenciado, porque yo no veía como México, más allá de la gran posesión que tenía, pero muy poca la que la había propusión. ¿Quién fue el mejor del partido de México? Para mí creo que uno de los mejores fue Antuna. Antuna. Sí, coincido. Para mí creo que fue un jugador profundo, un jugador que tiene esa idea y vuelta, que hoy teniendo a Santi en el área, lo buscó bastante, siempre pidiendo el balón, se jugó mucho más por el lado derecho que por el lado izquierdo. No apareció mucho Alexis, no apareció Pineda. Y creo que Antuna... ¿No apareció mucho? ¿Quién dijiste? Alexis y Pineda. Y creo que incluso le puedo decir que hasta cuando Antuna juega con Jorge Sánchez, todavía ese lado se vuelve mucho más de ida y vuelta, con mucho más profundidad, porque Jorge siempre está yendo, siempre está yendo. Es diferente a las características de Araujo, pero sí creo que... Con Kevin también. Hay que ver cómo le da, pero para mí creo que Antuna sí fue un jugador... Yo tengo una cosa con Antuna. Aunque la mejor parte del partido... No entiendo la parte de Cortizo y la entiendo de Huerta. Huerta. Pero para eso entraron. Para algo diferente. Destrabar un partido que estaba. Con diferentes cualidades a los jugadores que ya estaban dentro. Y eso creo que es lo que se busca o lo que se le pide a cualquier jugador, que cuando entre dentro de la cancha, realmente haga lo que sabe hacer y lo que ha demostrado hacer en sus equipos. Yo tengo un tema con Antuna. Ganó casi todos sus duelos individuales. Todos los duelos ganó. Los ganó muy bien. El problema es que sus servicios no trascienden. Ahí está el problema. Ya sea porque Deporto toma malas decisiones o porque Australia era una defensa que por arriba iba muy bien y difícilmente iba a pasar ese balón. Suponiendo, salvo su mejor opinión, que ganar el duel individual representa el 80% de la tarea, el 20% del centro no lo hace. Es difícil que de 10 pases quieras que los 9 te los dé bien. También hay defensas. Y hay más defensas ahí. Aquí la cosa es que le cargamos la mano a Antuna y eso realmente me molesta porque estando en el estadio, que sí estaba, cuando dan la alineación a los jugadores los aplauden y cuando dan el nombre de Antuna la gente la buchea. Se le castiga mucho. No, créeme que de los últimos dos o tres años de la selección, el jugador que más goles lleva en la selección suele ir a Antuna. O sea, sí contra las Islas del Caribe. Contra quien sea. Contra las Islas del Caribe. Porque también han jugado otros jugadores contra las Islas de no sé quién y no los han metido. Tú hubieras tenido que componer a los centros. A ver. No es el Pony. Discúlpame, pero no. No es el Pony. No lo hubieras tenido que componer a los centros. No. Ok. Ganó casi todos sus dos los individuales. Casi todos. El centro le falla mucho. Le falla mucho, papá. Le falla mucho. Hablaría de fútbol. Sí. Pero como no sabes, no sirve nada que te lo explique. ¡Uy, más descalificaciones! Entonces, no me vas a entender. No me vas a entender lo que te voy a decir. Un jugador de México en todo el partido. Hablaría contigo de fútbol si vieras los partidos. La mejor jugador de México en todo el partido, curiosamente, fue al minuto 36, primer tiempo, esa jugada por izquierda, donde se juntaron Vega, Orbelín y Gallardo. Es una gran jugada. ¿Y qué pasó con Vega? Bueno, lamentablemente no encontraron ahí. Lamentablemente. Pero la profundidad, no, yo hablo de... Todos los partidos son lamentablemente Yo hablo de esa jugada. Ahora, cuando entra Huerta, Huerta en los minutos que entró, hizo mucho más que lo que ha hecho Alexis Vega en varios partidos. En todo su proceso con selección. No sé si en todos los procesos. En todo su proceso con selección. Si Huerta se vio mejor, yo no he visto un partido de, a ver, de selección nacional. ¿Voy a reconocer a Huerta? Ese nivel no lo ha tenido Alexis nunca. Nunca. Con selección. El problema es que... Sí, 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 sí. Se ha tenido... Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Recuerda, si reconocemos el peso en el partido de Antuna. Ajá. Por eso yo cuando... Muy bien sus duelos individuales. Muy bien. Muy bien. Y se le castiga mucho. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Ah, estás criticando a la selección mexicana. Yo veo hasta mejor Antuna con selección que con clubes. Me gusta a mí mucho con selección. Ha jugado su mayoría con los... Y lo de Huerta muy bien. Con las cintas del Caribe. Ya dije quiénes estuvieron bien. Y la realidad es que México jugó mejor y ahí están los números. Los números. Porque para el señor Dionisio, México estuvo bien nada más 33 minutos. No se ganó, Petra, tampoco. Pues no se ganó. Se remate... Casi el doble o el doble de remates al arco. El doble de tiros. Entonces, falta de efectividad. Se falló un penal. Falta de efectividad. Se falló un penal. Se tendría que haber ganado este partido. Es la verdad. Por eso es que Jimmy Lozano quedó. Lo disfrutó mucho. ¿Qué va a disfrutar si va a perder 2 por 0? Él lo está diciendo. Ya sé que lo está diciendo él. Que lo disfrutó, pues cree. Ahora, Jared Borghetti, tú estás en contra del sagrado derecho de la afición de expresarse una de las mejores del mundo. ¿O no? Bueno, la que acompaña siempre a México, sí. Sí, son de las aficiones que siempre están con el equipo. ¿No te parece que la afición de la selección es una de las mejores aficiones? Es que depende en qué tipo. Ah, caray. De la que apoye, sí, siempre están. Ah, la que critica no es bueno. ¿Cómo le llaman en Federación? Los que van a los estadios. La que van a los estadios, sí, pero eso tampoco significa que... ¿Y la que no puede porque no tiene dinero? A ver, escúchame. No significa que tampoco sea la que más sabe. Ah, en Federación le llaman los incondicionales. Ese es el... Está bien, qué bueno. Estás diciendo que la afición de la selección... No, 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 no estoy diciendo. ¿No sabe o es de las que más no sabe? Porque eres igualito a otro al que criticas, al que criticas, pero eres incitador. Te gusta que la gente diga ¡Ay, sí, Alvarito! Alvarito dice lo que yo quiero. Nada más para que la gente diga ¡Ay, sí, yo, Alvarito! Estás diciendo que la afición que tanto te amó, te adoró, te idolatró, no es de las que más sabe la afición mexicana. Porque metí goles. Pero es que ¿qué querías? Nada más por caminar como que... Diles cuántos goles no los compré. Diles cuántos goles metiste, 300. Ah, aquí sí los compró. No, 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 no. Te estoy diciendo como para decir tenían que hacerlo. No, tampoco estaban obligados. Está bien, qué bueno. O sea, que si no hubieras metido esos goles, yo lo único que digo, lo único que pasa aquí, lo único que sucede con muchos aficionados, tampoco generalizo, el problema es que ellos te escuchan a ti. Y lo primero que dijiste fue Antuna es esto, Antuna se equivoca en esto. Pues también te escuchan a ti. Sí. Digo, viene a escalar una vez al mes, pero está bien. Entonces, wow.